bueno vamos a encender la fuente encendido encendemos la ventilación la extracción trasera y vamos a proceder a encender las cuatro fuentes una por una cada una son 12 voltios que se van sumando según vamos pulsando cada interruptor primera fuente se encenderá la fuente riden como pueden apreciar 12.67 hay un pequeño consumo interno por eso es ahora hay que calibrarla y y ver las prestaciones que tiene la fuente fuente 22 23.5 vamos con la fuente 3 se van sumando 36 voltios y la fuente 4 48 49 voltios 49 con 2 aquí podemos apreciar la fuente el funcionamiento su ventilación todo el cabreado falta algunos ajustes y programar la fuente explicar en un vídeo cómo se programa poner el wifi para conexión con el teléfono y la sonda de temperatura que también viene incluida con el controlador de la fuente bueno de momento este vídeo luego explicaré aún más y haremos algunos experimentos